Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pitches, 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 ah, yo te quiero Piches, 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 piches Yo te quiero Mario y Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Bitch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, bitches, bitches Bitches, bitches Ah, yo te quiero Bitches, bitches, bitches Ah, yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!